Hace tiempo, ustedes saben que esta persona ya está ahora vinculada a proceso, aun cuando ese mismo día de manera cívica se anuncia, sabe que está vinculada a proceso, sabe que de lo que se le está imputando es un hecho real, es un hecho comprobable, demostrable, tan es así que judicialmente se ha vinculado a proceso y que desde luego, como ya lo dije, no es el único carpeta aperturada que tiene, tiene más y habrá de judicializárselo también en su momento. Y a decir que no son cambian los policías. De 70... Homicidios famosos, más de 70. Aquí en San Miguel de Allende. Ajá. El reporte que existe en el Secretario Ejecutivo desde luego es un dato emitido por nosotros, por la Fiscalía. Quien nutre esta estadística desde luego somos nosotros, la Fiscalía del Estado. Y por supuesto que son los homicidios que han acontecido aquí. Hoy les estoy dando cuenta de los que acontecieron las últimas semanas, y les estoy dando cuenta también de las detenciones que tenemos en torno a estos hechos.